Yo soy Patricia Alonso y soy la fundadora y CEO del proyecto Quine Estelar Artístico, un espacio de expresión meramente artístico y dentro del mundo plástico. Con 15 años yo sabía que quería emprender, poder apoyar e incentivar de otra manera la cultura en esta zona y también dar otras alternativas. Yo creo que la clave de que un proyecto funcione es la confianza, tener muy claro cuáles son tus objetivos, tanto a corto, a medio como a largo plazo. Soñar, para mí me parece la palabra más bonita que me sigue es soñar. Y perseverancia, yo creo que la perseverancia, el no tirar la toalla, el decir, continúa dándole vueltas con esa pasión, con esa confianza, con esa perseverancia y tira a ver cómo puedes hacerlo viable. Yo creo que al día de hoy el tema de la tecnología o de la digitalización es fundamental. Yo soy un mundo mucho más físico, más sensible, más cercano y como que siempre he tendido a rechazar un poquito todo este tema. No obstante, te das cuenta que tienes que estar visible. ¿Cómo estás visible en el mundo de hoy cuando todo el mundo está desde sus casas? La digitalización ya mismamente te va a acercar a sus casas y a sus puertas. He contado con apoyo dentro de la Agencia de Desarrollo Local, de aquí de los Valles Paseguas, para hacer formaciones de carácter gratuitos que ellos brindan. Ha habido formaciones desde Google Business, desde WhatsApp, desde IA, que me ha encantado. Creo que el estar un poco más metida y conocer los distintos puntos que tienes en tu empresa y dónde quieres dirigirlo acorde a tu estrategia, pues es súper fundamental. Porque ahora yo ya puedo ir pidiendo al chico que me lleva la web o a la chica que me lleva el marketing. Les puedo dirigir más y saber darles un enfoque más claro sin tener esa sensación de pérdida económica, pérdida de tiempo y quedarte con ese mal sabor de boca. El proceso de organización con Silvia, que es la chica a la que estoy mentorizando, pues está siendo bastante dinámico. Nosotros en realidad hemos estado en contacto, gracias a Tecnología, WhatsApp, no hemos estado en contacto porque ella está elaborando su web. Le ha estado dando un montón de consejos, también en cuanto a tema más creativo, cómo crear sus propias imágenes, cómo enganchar mejor a la gente, también el logo, todas estas fases más iniciales para mí. Yo creo que es clave también entender que tú estás aconsejando, no estás tomando decisiones por nadie. La persona que realmente decide es la persona mentorizada. Tú simplemente le estás aportando en un diálogo continuo, ¿cómo lo ves? Le estás aportando otro rasgo, otra conciencia, simplemente para que piense.